Y algunas otras personas me decían, Guita, ¿vives en tal lado? Y yo sí, ¿por qué? Pues porque en tal grupo están filtrando tus datos personales, por favor, cuídate, cuídate mucho, ¿no? En este video les voy a contar las 7 polémicas más intensas en las cuales estuve metida en este año 2022. Algunas de ellas ya las saben, otras ya se las imaginan y otras no tienen ni idea. De hecho, hasta a mí me tomaron por sorpresa. La primera que sucedió, y esto fue por allá por el mes de enero, de hecho creo que fue a finales de diciembre del año pasado, principios de enero, cuando, bueno, pues nuevamente por tercer año consecutivo, adivinen qué, me quisieron tirar el canal. Y todo esto, pues, porque hablé de la chica mexicana en México, que en ese momento, bueno, pues estaba llegando de Pakistán a México, estaba envuelta en toda la polémica, el hijo, toda esta situación que ya sabemos y que ya hemos hablado muchísimo. Y bueno, pues como era de las primeras ocasiones que se hablaba de ella, es una chica que ya sabemos, no tolea la crítica ni mucho menos. Entonces, bueno, pues estuvo mandando a sus seguidores a que reportaran mi canal. Así es de que durante dos semanas tuve el canal como en revisión de tantos reportes, porque de verdad, o sea, subía videos nada que ver y de todas formas me los estaban reportando. Entonces estuvo como en cuarentena, por decirlo así, en mi canal. Durante dos semanas video que subía hasta así de un minuto. Ese mismo video, bueno, pues me lo mandaban a revisión, ¿no? Pasó esto y la verdad es que en este año no he tenido prácticamente problemas con monetización y ha sido un año bastante bueno en cuanto a ese aspecto. También, bueno, pues ya sé también qué temas tocar. A algunos videos que también llegó la desmonetización fue cuando estuve tocando el tema de Johnny Depp. Pero bueno, pues se sabe, ¿no? Por los temas tan álgidos que se estuvieron tocando. Pero en general, la verdad es que bastante bien en ese aspecto. Al final, bueno, pues no pasó a mayores y el salido de cuarentena me han seguido reportando el canal, pero ya no ha sucedido nada. Hicieron una campaña en mi contra. La segunda polémica que me sucedió en este año, bueno, pues fue que la chica mexicana en México nuevamente por allá por el mes de febrero, bueno, pues como no me pudo tirar el canal y como el canal pasó la cuarentena y todo bastante bien, la revisión, todo bastante bien, pues yo seguí hablando del tema y con más ganas, ¿no? Así es de que, ¿por qué no? Hizo una campaña en mi contra. De hecho, hasta me sentí importante, Dramalovers, de verdad, porque la chica se tomó el tiempo para organizar a sus seguidores y a algunos canales de YouTube bastante pequeños, mucho, pero mucho más pequeños que ella, a subirse a la campaña anti-bullying, anti-acoso, donde, bueno, pues varios canales me atacaron, me atacaron demasiado duro. La verdad es que eran canales bastante irrelevantes y canales que, desde mi punto de vista y el análisis que hice, pues les funcionó más a ellos subirse a esta campaña de odio hacia mí que lo que lograron en realidad y lo único que lograron es que más gente me conociera. ¡Muchas gracias! Y bueno, pues lo que sucedió es que las cosas se las revirtieron porque la que terminó acosando y haciéndome bullying a mí fue ella y todos sus amigos que entraron en esta campaña porque al final, según ellos, estaban tratando de parar el acoso en redes sociales y el bullying y el que se junten varios canales para atacar a un canal de drama, bueno, pues como se le llama, ¿no? Afortunadamente, como les digo, no pasó a mayores y me trajo muchos, pero muchos más seguidores. Filtraron mis datos personales Filtraron mis datos personales Sí, drama lovers, así como lo escuchan. Esto, la verdad, es que sí, eso sí no lo veía venir. Esto nunca me lo imaginé, la verdad. Sin embargo, bueno, pues ya me sucedió. Pues resulta que esta misma chica mexicana en México, en uno de sus chats privados, que de privados no tenía nada, bueno, pues estaba muy molesta atacándome, pidiéndole a la gente que reportara mi canal, me lo quería tirar, estábamos en toda esta situación y ella, bueno, pues con polémica tras polémica, pues básicamente no podía salir de una cuando ya hacía otra, ¿no? Desde que llegó, pues todo el tema con el hijo, después pone al hijo a defenderla, después sale con lo de su operación, que la verdad es que, pues se tenía que hablar y al mismo tiempo, bueno, pues el canal de Te Gusta el Chisme y otros canales estaban hablando de esta situación. Así es de que ella, bueno, pues el objeto de su ira, pues básicamente fui yo. Así es de que en uno de estos grupos de WhatsApp, pues básicamente filtraron mis datos personales. Esto la verdad es que no me lo imaginaba, no, no lo podía creer cuando me subieron llegando mensajes de Guita, cuídate y algunas otras personas me decían, Guita, vives en tal lado y yo sí, ¿por qué? Pues porque en tal grupo están filtrando tus datos personales, por favor, cuídate, cuídate mucho. No vaya a ser que una persona de esas fanáticas hacia esa chica, bueno, pues vaya y te haga algo, ¿no? La realidad es que en ese momento, pues no lo tomé en serio y dije, ay, bueno, es esta chica. Sí me molestó. Me molestó muchísimo el hecho de que haya filtrado mis datos personales. ¿Cómo los consiguieron? Pues la verdad es que tampoco lo sé. Sin embargo, en ese momento también como que sentía amenazas vacías. Afortunadamente también vivo en una buena colonia y vivo en un lugar bastante seguro, ¿no? Entonces no me preocupé tanto, pero sí me molestó el hecho de que hayan hecho esto. Y más porque, pues al final de cuentas, una cosa es lo que se dice en redes sociales, que se le critica por cosas que ella expone en redes sociales, jamás ha ido más allá. Y el hecho de que ella haya ido más allá, eso me molestó. Por el otro lado, bueno, pues también hay que decirlo, está violando la ley porque eso no lo puedes hacer. De hecho, yo la pude haber demandado por esta situación porque al final de cuentas están metiéndose con mis datos personales. Entonces, otra de las cosas es que se supone que es abogada. O sea, de verdad que me preocupa el hecho de que sea abogada y no sepa este tipo de cosas. O sea, ¿estudió de noche o qué sucedió, no? Pero bueno, como les digo, en ese momento la verdad es que no lo tomé a más. Lo dejé pasar. Fue una de las cosas que menos me importó. Sin embargo, hace una semana me di cuenta de la gravedad de esta situación y la verdad es que me di cuenta que tal vez sí estuve en peligro. Y voy a serles sincera. Hace una semana aquí a un periodista muy reconocido, Ciro Gómez Leiva, lo atacaron, lo atacaron. Obviamente fue algo muy grande, pero al final de cuentas lo siguieron. Y gracias a que traía una camioneta blindada, bueno, pues le dieron unos disparos y tiraron a matar. Al final no pasó a mayores. Estaba muy estresado toda esta situación y muchas personas están responsabilizando a el presidente López Obrador por este ataque. No que haya sido él, sino que él, bueno, pues cada vez que ha atacado a los periodistas y ha hecho este tipo de situaciones, bueno, pues incurre en que muchos de sus seguidores le agarren coraje a esta persona y alguno tome acción. Entonces, esto trasladado en pequeño en esta situación, pues la verdad es que también me pudo haber pasado. Y la verdad es que yo en ese momento ni siquiera lo dimensioné. Ahora que sucedió esto y que está tan reciente, digo de verdad que pude haber estado en peligro. Y todo por la irresponsabilidad de una persona como esta que simple y sencillamente se expone en redes sociales, no tolea la crítica y ahora el objeto de su ira soy yo al grado de que expuso mis datos personales. ¿Cómo vendrá valor? Así es de que, bueno, pues ahora sí lo digo con todas sus letras. Si algo me llega a suceder, pues responsabilizo a esta chica por haber hecho esto. Me pusieron un strike. En temas más amables, bueno, en este año me pusieron un strike por dar mi opinión. Sí, ya saben, en cada cosa que me voy metiendo, pues resulta que un reality show muy famoso que cubrí el año pasado, pues la verdad es que es un reality show que me gusta, que he seguido y que estuve cubriendo semana a semana todas las polémicas, todo lo que estaba sucediendo. Y lo hice con el mayor profesionalismo que he tenido y pues con la mayor objetividad que pude haberlo hecho. Así es de que no pensé que pasara a mayores, sin embargo, bueno, pues en la final hubo una polémica, una polémica bastante grande, polémica que la verdad es que la dije con todas sus letras como estaba sucediendo y no pasó a más. Sin embargo, este año a poco como a un mes, mes y medio de que se estrenara la quinta temporada, pues básicamente me llegó un strike. Y yo así de, ¿es en serio? Y solamente me llegó un strike de un video cuando había cubierto toda la temporada, había utilizado clips por todo el tema de copy. Sin embargo, bueno, pues estaba apoyando al proyecto, pero cuando me llegó el strike por haber dicho la verdad de lo que sucedió en la final, la verdad es que me dio mucho coraje. Y al principio dije, ya no voy a volver a hablar del tema, ¿no? Sin embargo, bueno, pues empezó la quinta temporada. Dije, voy a ver qué tal, voy a probarlo. La verdad es que no hubo nada relevante y dejé de hacerlo. Pero bueno, pues me quedo con la experiencia de que cuando vaya a dar una opinión álgida, pues no poner clips de absolutamente nada para que con el pretexto del copyright, bueno, pues me bajen y me intenten censurar mi opinión, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende. Dejé de hablar de la mexicana en la India. Esta pregunta me la han hecho muchísimo, pero muchísimo, y la puse en polémica porque sí generó polémica y debate. Y todo esto fue cuando dejé de hablar o dejé de subir tanto contenido acerca de la chica mexicana en la India. Pues resulta que esta chica, desde hace algunos años, yo empecé a cubrir todos sus dramas, todos sus temas. Y la verdad es que para mí era como transparente, ¿no? O sea, yo le veía a kilómetros las intenciones y era, es que cómo es posible que la gente no se dé cuenta. Así es de que conforme fue pasando el tiempo, la fui exponiendo en diferentes situaciones y en varias cosas que la verdad es que pasaban la raya de lo ético y la verdad es que bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, conforme fue pasando el tiempo, muchísimas de sus seguidoras se le fueron volteando porque se fueron dando cuenta que la realidad, pues no era que yo estaba tergiversando las cosas y tenía razón en muchos puntos de lo cual decía. En el momento que fue como el punto clave de haber desmascarado, por decirlo así, las intenciones de esta chica y todas sus mentiras, fue el año pasado cuando pues la primera esposa vino a este canal y contó su versión y bueno, pues digo muchísimas cosas que nos hicieron sentido. Desde ese punto a la fecha, pues muchísimas de sus seguidores fieles se le voltearon simple y sencillamente porque pues se dieron cuenta de la realidad y de ahí empezó como su declive, por decirlo así, en cuanto a credibilidad. Entonces, desde que sucedió todo lo de la primera esposa a la fecha, bueno, pues cada vez tenía menos defensoras, menos personas que la apoyaban y cada que yo subía un video al respecto, pues ya ni siquiera se generaba debate, ya solamente eran ataques, 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 ¿no? Cosa que ya sabía que estaba sucediendo, sin embargo dije, bueno, no pasa nada, mientras todo sea sano, mientras sea una opinión, mientras sea limpio, no pasa nada, ¿no? Así es de que pasaron los meses y la situación se fue tornando mucho, pero mucho más tóxica y por el otro lado, yo misma me volví tóxica en el sentido en el que la conozco tanto o la he seguido tanto tiempo que así me daba cuenta de sus intenciones y de sus mentiras y era, no que me lo tomara personal, pero sí ya me estaba yendo al lado de esto, esto, esto y exponerla, ¿no? Entonces al final de cuentas dije, no, no soy esta persona y la verdad es que muchísimas personas me han dicho, bueno, es de lo que más te dejaba vistas, monetización y dinero, ¿no? Sin embargo, algo que le he criticado a ella y a muchísimos youtubers es que solamente exponen su vida y hacen todo este tipo de cosas por dinero y yo estaba convirtiéndome en lo mismo de seguir cubriendo estos temas. La gota que derramó el vaso fue cuando ella sacó su canal de las limonadas, donde empezó a responderme acerca de absolutamente todo y en ese momento pues tenía dos opciones. Una, seguirle el juego, porque pues a mí me divierte, me divierte muchísimo todo esto y yo me la pude haber pasado contestándole, contestándole, contestándole y rebatiéndole absolutamente todo porque para la lupa de Guita, pues la verdad es que viendo con lupa muchísimas cosas es muy incongruente, ¿no? Sin embargo, hubo un momento en el que yo no quería eso, no quería eso para mi canal, no quería engancharme de esa manera con una sola persona, que eso es algo que siempre les he dicho, que a mí me gusta hablar de muchos tipos de temas por lo mismo, porque no me gusta engancharme con una sola persona y aparte pues solamente le estoy contestando, ya se vuelve una dinámica tóxica, ¿no? Así es de que en ese momento fue cuando decidí dejar de hablar de ella, no definitivamente, pero sí sacar casi casi de tajo todos los videos al respecto. Si hay algo interesante que mencionar, algo polémico, pues claro que lo vamos a seguir hablando. Sin embargo, en menor medida, porque pues al final de cuentas yo no quiero ser tóxica, no quiero que ustedes sean tóxicas y no quiero como todo eso que contrae este tipo de videos. Algo importante de mencionar es que esta chica pues abrió este canal con esa intención de que nosotros le contestáramos como no le contestamos y no caímos en su jueguito, pues adivinen que el canal se quedó abandonado. ¡Somos importantes, amigos! La colombiana en Palestina La polémica de la colombiana en Palestina. Pues resulta que hace unos años cuando empecé a hablar de la chica mexicana en la India, al mismo tiempo empecé a hablar de esta chica colombiana en Palestina que también era como del mismo grupito. De hecho, hasta eran amigas, ¿no? Así es de que en ese momento, pues a kilómetros me di cuenta de las intenciones de esta colombiana y sí, la verdad es que lo hacía muy bien, manipulaba, se victimizaba y toda esta situación. Sin embargo, yo algo le veía. O sea, no sé cómo explicarles, pero tenía una intuición, como siempre les he dicho, tengo esa intuición. Y yo le veía algo y no le creía, de verdad que no le creía. Y por más que, no sé, hacía drama que sus cuatro hijos, que el esposo, que la mamá, que esto, de verdad que yo solamente le veía las intenciones de pedir dinero y manipular y pues obviamente no trabajar, ¿no? Así es de que conforme fue pasando el tiempo, bueno, pues en algún momento me atacaron, me atacaron muchísimo de no ser empática, de ser una mala persona, de no tener corazón, casi, casi, por no creerle. Porque sí, la verdad es que hasta los más duros, esta situación, como ella lo planteaba y lo manipulaba, pues la verdad es que podrían haber caído, ¿no? Así es de que yo seguía haciendo videos, haciendo videos y haciendo más videos al respecto, siempre diciendo lo que pensaba. Y la verdad, o sea, como yo pensaba y opinaba las cosas, sin embargo, bueno, pues todo cae por su propio peso y pasaron un poco más de dos años para que esto sucediera, cuando, bueno, pues ella con todo el tema de la mamá, con todo lo que hizo, que se la llevó, la monetizó, lucró con ella y luego cuando ya no le sirvió, la regresó, pues muchísimas personas de las que la seguían básicamente abrieron los ojos, ¿no? Así es de que como sucede en estos casos, muchísimas personas que me atacaron en aquel momento vinieron, me pidieron disculpas y yo sin problema las acepté y parémosle de contar. Así es de que esta polémica también estuvo un poco ardiente. Y la última polémica, por decirlo así, de este año fueron las disculpas de Azúcar. Pues resulta que, hablando de la chica colombiana en Palestina, pues ella logró manipular de una manera muy terrible a Azúcar con toda esta situación de los niños, el esposo, la situación, etc, etc. Y en algún momento Azúcar me atacó, me atacó muy duramente, sobre todo para defenderla a ella, para defender a la chica mexicana en la India, pero sobre todo para defenderla a ella. Y cada vez que yo hablaba de ella y la exponía, ella iba corriendo con Azúcar a decirle, mira, Agüita es mala, está hablando de mí, defiéndeme. Y Azúcar, que estaba cegada con la causa de esta chica, bueno, pues en alguna ocasión me hizo un video, un video bastante fuerte, que la verdad es que en ese momento yo no respondí, no pasó a más, ¿no? Sin embargo, bueno, pues pasaron los años, todo esto cayó por su propio peso, Azúcar abrió los ojos, se dio cuenta de la chica y me mandó un mensaje de manera privada, me pidió disculpas, yo las acepté, como se los dije, yo no tenía ningún problema con esta situación. Al final entendía, que de hecho hasta les hice un video para entender cómo manipuló y cómo se victimizó y cuáles fueron las claves para que tanta gente hubiese caído. Entonces, al final, como les digo, jamás, en ningún momento estoy, ja, 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 gané, fui la mejor. No, 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 para nada, al contrario. Parte de lo que se busca en este canal es exponer a este tipo de personas, exponer este tipo de comportamientos, y no solamente porque son comportamientos que están en YouTube, son comportamientos que los tenemos día a día, que los tenemos con el compañero de oficina, con el familiar, con los amigos, etc. y analizando este tipo de casos, bueno, pues nos pueden ayudar en la vida, ¿no? Así es de que cuando Azúcar me pidió disculpas humildemente, porque la verdad es que sí, todos nos podemos equivocar, todos podemos juzgar mal. En alguna ocasión, también a mí me sucedió con Marija Comán, que ahora es mi amiga, en ese momento, bueno, pues yo la juzgué mal y la ataqué, la ataqué sin razón y también fui manipulada por otra persona, pero bueno, la ataqué y al final, cuando me di cuenta de la situación, pues la pedí disculpas, ella las aceptó y todo bien, ¿no? Y sabemos que como canales de drama, polémica, pues se nos puede ir, esperamos que no, pero si te sucede, pues lo único que hay que hacer es ser humilde, pedir disculpas y pasamos la página, ¿no? Y bueno, pues estas fueron mis polémicas de este año, por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios cuáles les impactaron, cuáles ya se sabían y cuáles ni idea tenían.